Muchísimas gracias, Amado, Francis, Yerlán y toda la gente que siempre está con nosotros. A propósito, me gustaría hablar en estos minutos e iniciar diciendo que si usted piensa que ha tenido un mal año 2020, piensa en lo que le está pasando al Partido de la Liberación Dominicana, para saber si es así. A raíz de los diferentes acontecimientos que hemos visto en el ámbito político a nivel nacional, nos gustaría citar, destacar algunas de las situaciones que se le han presentado a esta organización política en nuestro país, que pasa de ser la principal fuerza política que teníamos a un partido político que va en picada. ¿Por qué digo esto? Ya recordamos y conocemos todo lo que se viene dando desde el proceso interno de primarias de ese partido, lo que conlleva al rompimiento del mismo y a situaciones muy difíciles, en los que sus principales contendientes no estaban muy de acuerdo con todo lo acontecido, por la imposición de un candidato empecinado, el expresidente, en que fuera él que los representara a nivel presidencial. Esto da el traste entonces con la salida de uno de los principales líderes, por no decir el principal, de ese partido, el señor Leonel Fernández, que se va a pasar tienda aparte. Ahí inicia el descalabro de la que fuera la principal fuerza política en la República Dominicana. Luego de la salida de Leonel Fernández y la derrota que sufre el PLD en las diferentes contiendas, desde a nivel municipal, legislativo, presidencial, sumarle los escándalos que se dieron en esos procesos de campaña, la manera en que entendíamos que se manipuló el tema del coronavirus, un país en un estado de emergencia y la utilización de un candidato para hacerlo ver o venderle a la gente, que era el San Salvador, el que más trabajaba, el más simpático, el más adolorido por los necesitados, el más solidario. Cosa que inmediatamente vimos que dejó de ser cuando termina el proceso electoral. Ahí viene, ¿cómo se llamaba, muchachos, el huracán que vino acá, que no es María? Francis, ¿recuerdas, ayer, Jan? ¿Cómo se llamaba el...? No, no, no. Ahora, luego de las elecciones. El huracán... Gonzalo. Gonzalo. Se llamaba Gonzalo. Bien. Cuando viene esta tormenta huracán... Y ubicaron para que le pusieran, compraron el nombre, para que viniera como era un huracán. Terrible. Pero no es así que se elige el nombre, para no... Entonces, luego de que termine el proceso electoral, que viene el huracán Gonzalo, este fenómeno natural, vemos que el ex candidato se desaparece. Entonces, ahí se cae todo este tema de que se quería vender como el hombre más solidario. Una de las campañas más costosas, asimismo declarada por el expresidente Medina, que le ha costado a su partido, y cuando habla de su partido, quiere decir que es al gobierno, porque no es del... Al Estado, porque no es del dinero de los funcionarios o de los políticos que salen los recursos, más allá de cuando se da, de que hay inversiones oscuras, que no sabemos de dónde vienen y cuál es la intención. Entonces, partiendo de todo esto que nosotros vemos, brevemente así, citando los episodios más contundentes que se dieron para que el partido mayoritario de la República Dominicana se vea en lo que está hoy, en la situación en que se encuentra al momento, división primaria, descontento, uso discriminado de los recursos, imposición de un candidato, pérdida, derrota contundente en los diferentes procesos electorales, viene otro escenario, que es el que se está dando ahora. Tenemos a un partido de la liberación dominicana que tiene una lucha y que la pierde o que la ha ido perdiendo en los escenarios a nivel legislativo, la disputa a nivel congresual, el representante, en el caso de la Cámara de la Magistratura, en el Tribunal Superior Electoral. Tenemos el caso de los legisladores que no se... está en debate todavía porque no se ha definido. El PLD continúa buscando que se entienda que ellos son los que tienen la mayoría. Por otro lado, tenemos a algunos de los candidatos de la Fuerza del Pueblo, que nueve son más que tres, y así sucesivamente. Vemos que van perdiendo la batalla en los diferentes escenarios. Para sumarle a estos señores, cuando tú juntas, unes cada uno de esos episodios que le han pasado a una organización política, que en este caso es el PLD, por malas decisiones de sus... de quienes la componen, de la cúpula, de quienes toman... quienes son la fuerza o quienes representan a esa organización, porque las bases al final no hacen más que ir a votar a las elecciones. El comité político y ni siquiera el comité central, en el caso de este partido, ha tenido una principalía en todo lo que tiene que ver con lo que se ha dado en el PLD. Entonces, cuando unimos todos estos episodios, tú dices, bueno, si sobreviven y si logran recomponerse, que podrían lograrlo, de qué manera, y dejando mucho de lado, podría posiblemente pasar en lo más adelante. Pero al momento, cuando tú planteas todas estas realidades y unes todos estos episodios que hemos visto, y sumarle lo más reciente, la imputación, la acusación a importantes funcionarios del gobierno, a gente muy cercana al principal líder de este partido, hermanos del presidente, figuras como el director del FOMPE, que es un exministro de salud pública y demás, tú dices, bueno, ¿qué le espera al Partido de la Liberación Dominicana? En un momento hemos visto y observado, o sea, ¿qué le espera? Y hago un paréntesis ahí. ¿Qué le espera? Cuando tú tienes a otro partido llamado Fuerza del Pueblo, que ha estado suministrándose, que ha estado cargando, que se ha estado llevando o que se han estado yendo, como usted quiera ponerlo, lo cierto es que hay que destacar o decir, cuando hablamos de este tema, de la salida de cientos o de miles de peledeístas a la Fuerza del Pueblo, dice Leonel Fernández, quien ha sido el más beneficiado de todas estas desgrasas, podríamos llamarle del PLD, que no hay un torniquete que cubra la hemorragia de peledeístas yéndose a la Fuerza del Pueblo. Cuando tú a esa situación o a esos episodios le sumas al partido Fuerza del Pueblo, con un Leonel Fernández trabajando incansablemente para el fortalecimiento del partido, el cual él decide crear luego de que se va del PLD, la situación es muy grave. Tienes al principal líder de ese partido, del PLD, en una situación, un conflicto familiar, desgaste de figura como político, porque esto indiscutiblemente le causa un impacto a su imagen, el hecho de que importantes funcionarios, de que su familia, de que el pueblo dominicano entienda que la gente cercana al expresidente Medina ha hecho todas estas diabluras, según las acusaciones, más adelante se demostrará, pero en la percepción de la gente y quienes seguimos estos casos, sabemos que hay un problema, que nadie de Marte vino a hacer lo que nosotros entendimos que ha venido pasando en nuestro país. Entonces, partiendo de todo esto, cuando tú planteas estos panoramas, para el Partido de la Liberación Dominicana lograr limpiar un poco, fortalecer su imagen como organización política, hace unas semanas, dos meses, un mes, veíamos que ellos han estado trabajando en el interior con sus representantes, con sus encargados de comité y demás para seguir fortaleciendo y trabajando en lo que es el partido. Pero más allá de esos trabajos internos que deben de hacer y ver a un Domínguez Brito y a un Partido de la Liberación Dominicana haciendo una rueda de prensa, señores, Francis, ellos hicieron la rueda de prensa sin esperar cuál era la acusación del Ministerio Público. O sea, a ti te pasa algo, un asunto familiar a mí y yo salgo a defender sin saber qué es lo que está pasando. Y a decir que es un abuso, un cobarde, sin saber qué, ni pedir siquiera que haya un debido proceso. Tú plantear todo este panorama de cosas, el futuro es muy incierto y habría o tienen los peledeístas, tienen los peledeístas que hacer una evaluación interna muy honesta, muy sincera y decir necesitamos una reforma, cierro diciendo, pero no con Temisto Clesmont al frente, no con el mismo presidente Medina. Una reestructuración real, ahí hay gente buena, ahí hay muchachos jóvenes, ahí hay gente muy preparada. Pero para sanear ese partido y que la gente crea en algún momento en él, deben de hacer una reforma real para ver si pueden resurgir de la nada. No de la nada, porque resurgir de la nada es bueno, porque tú no tienes nada detrás. Resurgir desde la oscuridad, que es peor. Entonces, esperemos nosotros ver para el 2021 y ya luego en los diferentes meses las posiciones que ellos van asumiendo como oposición y cómo buscan sacarle provecho a todo esto. Muchísimas gracias. Gracias.